Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo Mira lo que me paso a mi Wow, pero que Dios verla salvar a uno de cuantas cosas pasan Mira este video De un palo que se partio, oye esto Mira lo que le pasa a mi Mira como este palo se cayo aqui enfrente Que si me coge me mata Pues yo la calle de mi llorzano, mira a mi Y mira el palo, como se cayo La esbaratado y esto es un sitio bien malo Porque el viento lo tiro en el piso Y yo las calles de mi llorzano Mira para ahi Si me coge me vea matado Pero como no como de Dios Yo te mato Para adelante, verdad que si Así que yo me paso las calles, mira ese palo Cruzando las calles de mi llorzano Con tanto tráfico Y la gente loca te gritan y te hacen tantas cosas Pero uno tiene que seguir para adelante Dios te bendiga mucho Y eso es lo que te digo en las calles de mi llorzano Mira como toda la gente saliendo de las escuelas Y tu verdad Yo te bendito mas Bye God bless Esos son los riesgos que uno coge cuando esta en la ciudad de New York City Regalando estos tratados, verdad que si Que hay muchos riesgos que coge uno, verdad La gente creen que es fácil Este a la parte de afuera Coger todo ese traqueteo Toda esa gente Que te agreden Que te dan Y te consigue también gente de la iglesia Que te agreden Y pa, pa En la boca, verdad Porque uno tiene muchos papás Tiene muchos papás Porque por lo que yo Hay muchos padres Porque hacen todo este abuso Porque como dicen No hay nadie que saque la cara Por nadie, verdad Sucesivamente ellos dicen Yo no, yo tengo mi esposa A mi esposa se respeta Si yo tengo mi, este, como decimos Yo tengo mi mujer El evangelista dice Nadie me la toca Pero, y como a ti te atreves tu A agredir a una mujer Porque la ves soltera O quizás la ves que no tiene a nadie Y pa, pa Le pega, verdad Porque tu eres el macho Porque no te agrada una palabra Quizás no te agrada algo que esta diciendo Y tu dices No, yo lo voy a pegar Si, yo lo voy a pegar Y yo digo Que una persona que hace como lo que tu estas haciendo Mira lo que yo me arriesgo Que maten a uno en la carretera Hasta un palo que te caiga encima Y te partan dos Y te matan Pero como Dios está con uno No permite muchas veces esas cosas Entonces yo reto a ustedes ¿Cuántos de ustedes se pasan en las calles? Llevando tratados Yo Eso es diario Sucesivamente ¿Cuántos? Hasta que los mismos de tu casa Dicen Cuidado que las cosas están malas Te pueden matar un carro Cuidado por ahí Y cuando tu vas a tratar de ir a una iglesia El pastor te tira la puerta en la cara ¿Verdad? Tan malo, ¿verdad? Con gente así Después vemos dentro De De los sitios Hablamos del día Del amor Y la amistad Que es un día Que la gente dice Que no se puede celebrar Porque eso es diabólico No compramos chocolates No compremos flores Porque eso no es de Dios Este Mira Y tanta cosa Y tanta crítica Pero yo me conseguí un pastor Que él tiene La iglesia de santidad Y yo me quedé boba Yo andaba Siempre con mis cámaras Y cosas Y observando Yo no andaba detrás del pastor Pero me quedé boba Como él entró a una tienda Y miró para los lados Y dijo Espérate Aquí no hay nadie Y sin querer Él me tropecé Se llama de embajadores Y me tropecé con Jorge Pero él se hizo el loco Y se paró en la fila Y buscó chocolate Y cosas Para llevar el día Del amor De la amistad El mismo día A la esposa No se le quita eso Pero por qué Tú te vas al altar A criticar una cosa Cuando tú no la estás viviendo ¿Verdad? Entonces Vemos que ustedes critican El amor De la amistad Que viene siendo un holiday Vemos este pastor Cuando él entra a la tienda De la 99 Aquí en Pinking Él vive en Pinking El del Mahón Entonces Él Tú lo viste ahí En ese video ¿Verdad que sí? ¿Por qué Él te trae estas pruebas Dentro del internet? Porque ellos mismos Dicen que no celebran Valentine Él está en la tienda Lleva su bolso Y todo con su regalo Para su esposa No se le quita que lo lleve No se le quita que le lleve Los chocolates No se le quita que le lleve Las flores Pero si tú no vas a vivir Una cosa No la digas Porque lo viste ahí En el internet Como él va tranquilito Por ahí para abajo A llevarle Su caja de chocolate Su peluche A su esposa Porque si no Lo pelan ¿Verdad que sí? Y así No le gustan A esta mujer Estos son los videos Que yo te dejo Si yo te veo en la calle Y mira Yo te lo voy a invertir Desde ahora Me vas a romper La cámara en la cabeza Créemelo Me vas a romper La cámara Me vas a romper Largo en la cabeza Porque si yo te cojo A ti haciendo una cosa Que tú mismo Estás predicando Te voy a grabar Y te voy a traer La YouTube Para que te vea Todo el mundo Y tú dirás Oh no haga eso Que eso no es de Dios Dejésele la mano No hermano El Señor No Yo te lo traigo De parte de Dios En las cámaras ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes son Los de la sana doctrina Ustedes son los de la santidad Sin la cual nadie Ustedes son los que me juzgan A mí me caen encima Ustedes son los que Cuando se van a mi YouTube Dicen Ah mira esa mujer Está hablando de reggaetón O quizás tú dices Está hablando de la música Yo no estoy hablando de reggaetón Yo estoy hablando de un muchacho Que se retiró de reggaetón Y estoy hablando del muchacho Porque el muchacho Está decaído Ni siquiera quiere Muchas veces Hacer nada en su casa Y tiene familia Y esa salma se le habla Si ese era el nivel Que él tenía Está hablando del muchacho Que está en reggaetón Que hay un muchacho ahí Que yo estoy hablando En un video Y sucesivamente Tú me vas a sacar el filo O quizás tú estás hablando De Romeo Santos Como se metió a la música Y como entró a la música Y como se volvió famoso ¿Verdad? Y tú vas a decir Ay mira Metiéndose en cosas mundanas No, no en cosas mundanas Estamos hablando Y poniendo un ejemplo Eso es lo que yo hago A través de lo que yo hago Es que ustedes no entienden Ustedes son cerrados Entonces yo No siempre tú vas a estar En un altar predicando Porque aburre a la persona Tú no siempre vas a estar Con lo mismo Porque tienes que traerle Algo nuevo Al pueblo Algo Ustedes no hacen drama En las iglesias Y no le dan la pantomima A Satanás Yo al himno Le doy pantomima Al diablo Ustedes la dan pantomima Al diablo Coyendo los discos De la iglesia Gente de la iglesia Cantante Que están en la apostasía Y ustedes se lo traen Al pueblo de Dios Y yo no se los critico Y yo no se los critico Yo los dejo Pero ustedes van Y me están locos Buscando Ay yo me salgo De ese chano Y bueno Vete del chano Vete Porque como te estoy diciendo Yo no te estoy Poniendo una pistola Ni un cuchillo Para que tú te metas El chano De youtube Quizás tú Ustedes vienen Como un millón Y de momento En las noches Se explota el chano Y se vuelve Multi Como dices Famoso Y millonario Y tú dices Guau ¿Qué pasó ahí? Porque es que tú No entiendes Las cosas Y tú vas a decir Ah que tú estás buscando No, no, no Es que yo te estoy dando A demostrar a ti Que yo no me estoy Trepando en un templo Profanando en un templo Para sacarle dinero Para traérselo a youtube El templo Para hacerme el papel De que yo estoy Predicando en el templo Y son hipocresía Son hipocresía Porque lo que hacen Que se van a los templos A predicar de Dios Para traerlo en youtube Para darse pompa ¿Tú te crees que Dios No sabe tus pensamientos Con tu santidad? Y Dios sabe que tú Te estás trepando en el templo Haciendo el papel De que si Ah que si La sin santidad Nadie verá al señor Y tenemos que vivir La sana doctrina Y vayan Y te meten youtube Y se lo tiran youtube Para que youtube Te manden dinero ¿Verdad que sí? Porque te pagas bueno Y no son mentiras Y con eso Tú te estás viviendo Chéverísimo Ahora el pueblo es idiota Y se te va detrás Y se suscribe en tu channel No estoy hablando de nadie Pero tú sabes De quién yo estoy hablando Son muchos que hacen eso Entonces Tú le preguntas Oye ¿Y por qué tú vives así? ¿Y por qué tú no trabajas? O haces algo Porque en el evangelio Se vive bueno Y se paga bueno Eso es con el nombrecito de Dios Le podemos sacar dinero al evangelio ¿Mmm? Y así que te hablan Pero cuando yo te traigo la verdad Te hierve No te gusta Y empiezas a sacarme Y apoyarme ¿Verdad? Y a puñalearme Porque a la gente no le gusta Que le traigan la verdad Entonces Yo no tengo que treparme A un púlpito A coger y a profanarle El púlpito a Dios Hablarle de la sana A usted Hay muchos que están ahí ¿Cuántos Han pelado Al David Diamond Que cayó Con un chorro De mujeres Hoy día Él mismo se levanta Y se fue a predicar Nadie Muchos lo pelan Y él sigue Al hombre ese Que le llaman Gary Lee No lo pelan Como Gary Pela Y está ahí Predicando Al hermano Que es un siervo De Dios Y de la sana doctrina Que se llama Hugo Álvanos Un hombre loco Que está en YouTube Sacándole filo Ese hombre saca filo Hasta el diablo Y le saca filo A todos los videos De todo el mundo Buscando view y live Dinero A cuenta de otro Tirándole el evangelio Y virándole la palabra A Dios al revés Para coger Y poner a la gente De la iglesia Por el piso Eso está del caray Son los mismos De la sana doctrina Ustedes mismos Se están matando En el internet Yo no los estoy matando Se están matando ustedes Entonces ustedes Se están sacando filo Ustedes están Y Alicho no le está Haciendo esas cosas así Alicho no estoy Trepando en un altar Pasándome por evangelio Y pastora Yo no estoy haciéndolo Yo no estoy haciéndolo Yo estoy en las carreteras Y hablando de Regueteros De gente Del mundo actual Y todo Y tú dirás No, no Yo estoy hablando De cosas que están pasando Como si fuera una noticia Como una noticiera Eso es lo que yo estoy haciendo hoy día Ni siquiera evangelista Porque todo el mundo me ha pisoteado Se metieron hasta en el Facebook Y cogieron Y me notificaron Para que quitaran el seo De evangelista Ay, me han hecho tanta poca vergüenza Pues ya Con lo que yo pueda Me defiendo Pero me vas a atacar Me vas a atacar Porque no te gusta Porque como yo te digo Salte No importa Porque esto Los que se quedan Solo que van a gozar ¿Tú sabes por qué? Porque están oyendo la realidad Y la verdad De lo que está pasando Yo te he explicado En el channel Y te he explicado Vemos a Nancy Amancio Que saben que ustedes mismos Le oyen la música Ella relaja en Instagram Vacila en los sitios Nadie le va a decir nada ¿Verdad? Porque esa es la seguidora De ustedes Por lo hago yo Esa mujer es una loca ¿Verdad? Estuve siempre con la loca Pero la loca Un día tú abrís los ojos Y yo te voy a decir La loca era la que te decía La verdad Y era que ustedes estaban ciegos No querían ver ¿Verdad? Están como Báltimo que no quería ver ¿Verdad? Y aquel hombre Que quería nacer de nuevo Metiéndose en el vientre de la madre Para poder nacer de nuevo Y Dios no le dijo así Dios le dijo que Era que tenía que nacer Del agua y del espíritu Y eso es lo que le pasa mucho Que como no nacen Del agua y del espíritu Están ciegos Y no quieren ver Y tú ves que Está la gente Várgame La imagen está Que lo están poniendo Cada día más por el piso Y son los mismos De la sana doctrina Porque se están matando Dentro de Youtube Se están matando Dentro de Instagram Se están matando Dentro de Twitter Se están matando Dentro de las redes sociales Se están matando Las iglesias Pastores que se entran A puño a matar Que en la escuela dominical Que los pilló Yo me quedo boba Y son ustedes De la sana doctrina No se aman No se quieren La que dan puertas Cuando uno va No te dan una predicación Que por dicen Que nosotros somos mejoros Que tenemos un sitio En el cielo Que nos vamos Para allá arriba Y nos vamos Para la gloria Y esta no va Para ningún lado Y sucesivamente Así que viven todos Y entonces Dicen Nos vamos con Twitter Pues sí Pero yo quiero saber En qué vuelo Que tú te vas Porque no se van Ni en retratos Ni en pinturas Estamos viviendo Tiempo bien peligroso Ustedes están jugando A papá y a mamá Pero cuando llegue la hora Se van a quedar aquí Para la gran tribulación ¿Verdad? Y lo que tú decías Se quedan Se quedan Fueron los que se fueron Ustedes que decían Me voy Me voy Se quedaron Porque sabemos Que si tú vas a la iglesia Y dices ¿Cuántos se van con Cristal? Yo, yo Odeando a tu hermano Yo, yo Detectando a tu hermano Yo, yo No lo puedes ni ver Ni en estratos Ni en pinturas Yo, yo me voy Sí Que cuando lo ve Dices Ay, yo quisiera matarlo ¿Verdad que sí? Porque la gente Es el odio Que tienen en los corazones Y están en la sana doctrina Están en la senda antigua Dicen ellos Pero tienen el corazón Como una araña pelúa Entonces ¿Qué quedamos? ¿Verdad? Eso es lo que vivimos hoy día Mientras tú estás durmiendo En una cama Uno amanece Tienes que coger por ahí para abajo Arregla su paquete De herramientas Y se las lleva a las almas Que están perdidas Se le habla Y también se le da de comer Y hay muchos que lloran Porque están sufriendo En las calles ¿Quién les lleva a la palabra? Nadie Ellos piden Ellos se paran frente a los carros A pedir limosna Porque tienen hambre Ellos no quieren hacerlo Pero ¿Quién les va a dar? Si los mismos que están en la iglesia Están llenos de mucho orgullo Vanidad Lleno de comida Dentro de la iglesia Jaltándose Hablando pamplina Y las almas Se están perdiendo afuera Y las almas No son más nadie Más que las almas El borracho La prostituta El homosexual ¿Verdad que sí? Aquel que está descarriado Aquel que uno había Conoció a Cristo Un pastor Un evangelista Que yo me los he conseguido Si Un descarriado Que me dice Hace un año Que por ahí pasan los pentecostales Ningún tratado me da Y yo no sé Como que tú te doble Que me da un tratado a mí Tú eres la mujer de las calles Eso no lo hay Y estás corriendo riesgo Después no eres una mujer Ancianita Como ellos te llaman bien Una mujer joven Y muchas veces Le llaman ancianos a uno ¿Verdad que sí? No hay partners No hay compañeros Que van contigo No Pero la pelamos Porque la que está haciendo el trabajo Esa no recibe los Los votos No recibe el dinero Recibe los votos La que no está haciendo nada Ahí nos metemos en el channel Le llenamos de subscribers Nos llenamos de likes Y no está haciendo nada Trepándose un altar Perdiendo el tiempo Y no sale Cuando era undana Y cuando se convirtió a Cristo Predicaba la salma Hoy día está trepando el altar Y el diablo la baja de ahí Y es de los aviones menos Para te llevar la palabra Y cuando la retan Oh mira Porque tú hablas así de la sierva O del siervo Pero la sierva del siervo No está haciendo la voluntad de Dios Como Dios quiere que la haga Por eso No vamos con Cristo Ni en tus sueños Por eso yo te estoy dejando Verdad Es que estamos Como dice Bregando aquí en la ciudad De New York City Arrededor del mundo Tú Que hablas Que Quieres hacer trabajo personal Porque no te sales A las calles De tu mismo país Puerto Rico Que se están perdiendo Las almas Homosexualismo Borracheras Drogadictos Y todo eso ¿Dónde te estás saliendo Afuera a las calles A llevarle la palabra? No No la necesitas Pero te vas a tener A México A Venezuela Vienes a tener La ciudad De New York City A darte el bote De que yo soy evangelista O el evangelista Para que la gente diga No, ¿verdad? Y nos vamos con Cristo También, ¿verdad? Estamos viviendo En tiempos malos La presidencia Está mala Donald Trump Está hecho el diablo Tú le dices Que es cristiano Cuando él no es cristiano Se retrata con la gente De wrestling Frente Y empieza a hablar Y a dialogar Gente de dinero Es lo que empieza En más que en dinero Tú eres el pobre Que está pasando Hambre Y necesidad Y no le importa eso Cualquier persona Cualquier cáscara Es cristiano Cualquier cáscara Dice que alaba a Dios Cualquier cáscara Habla de Dios Cualquier cáscara Satanás Y los demonios Creen y tiemblan Eso quiere decir Que todo el mundo Es cristiano Pero nadie Conocía a Dios Nadie Conocía a Dios Nadie Conocía a Dios Él no los conoce Apartados de mí Porque él no los conoce Son más que De boca Hablan de Dios Pero su corazón Está lejos de Dios Hay muchos que están En la iglesia Están igualitos Que esa gente Y vemos que Donald Trump Tú lo ves Y se llena la boca Y tú lo ves Hablando de la Biblia Pero no tiene a Dios Tú le dices ¿Tienes arrepentimiento? No Tú vas a entregar Todo lo que tú tienes Riqueza y tú Y dárselo a estos pobres Que están miserables En América Vamos a dárselo A los homeles Y te va a decir que no No Bregando con la gente Que está homeles Y sucesivamente Sacándolos de las calles Tirándolos para otro lado La gente que son emigradas Tirándolos para sus países Por montones Que los vemos Dentro del internet Que da pena ¿Verdad? Sacando a los musulmanes Sin compasión Sin amor de Cristo Que se los lleve el diablo ¿Verdad que sí? Ponen por montones Saliendo Para sus casas Porque están Porque no pueden hacer Otras cosas ¿Verdad que sí? Por la nimestad Que hay en América Porque ellos son los guerrilleros Y son el diablo Porque América siempre Se queda con todo ¿Verdad? Entonces vemos esto Y así están las iglesias La gente no se ama No se quiere Está Los unos con los otros Se agreden Los unos con los otros Se odian Se detestan Y no se aman Sucesivamente Vemos eso Dentro De las redes sociales Y vemos eso Donde quiera Vemos Tú te pones a mirar Y mira Esta mujer Que tuve aquí Es Nancy Amancio Que ustedes la alaban mucho ¿Verdad? No estamos hablando mal de ella Mira la condición De Nancy Amancio ¿Ves en Jerusalén? Mírala ahí Al lado de un soldado ¿Verdad? Mírala ahí Con sus pantalones Y todo ¿Verdad que sí? Nancy Amancio Mírala ahí Tu cantante favorita Mírala ahí La de tu cantante favorita Con sus mujeres ahí Osándose allá ¿Verdad? Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí